¿Por qué a Marcelino Núñez le costó tan poco brillar en su nuevo club? Desde el año pasado, Marcelino tenía un rendimiento notable en la liga chilena. Esto atrajo el interés de Norwich City, que pagó cerca de 4 millones por él. Cualquiera hubiese pensado que le costaría más adaptarse a una liga tan exigente. Sin embargo, desde el principio supo ganarse la titularidad, aun cuando tenía la competencia en su puesto, el reciente fichaje por 10 millones de Gabriel Zara. Aún así, la Championship es una de las ligas más exigentes del mundo, así que si quiere seguir desarrollando su potencial tendrá que mantener su capacidad física al máximo, y no ser su puesto como lamentablemente le ha pasado a algunas otras promesas chilenas. Nuestras esperanzas están que Marcelino logre tomar el camino buen día, que tras 3 temporadas excedentes salió del Norwich para recalar en el Astonville. ¿Y tú cómo crees que le irá Marcelino en Inglaterra?